Vamos a bailar el ritmo, el más popular del país, el Chicabú Cuando sales a la calle, con tu pierna tan bonita, y tu salla tan cortica, te gritan, te gritan Cuando vas para tu casa, vas moviendo las caderas, y a subir las caderas, te gritan, te gritan Chicabú, 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 Chicabú Son, 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 son María, son, 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 María, son, son, son Chica 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 Gracias por ver el video.